Bueno amigos pues ya acabamos de modular la servilleta Los sagrados alimentos Ahora si vamos dándole Para los 20 de cuaritos Ahorita vamos a entrar a Cananea Saludos para toda la banda de aquí de Cananea señores Pues si supuestamente digo a las 3 de la tarde 3, 3 y media Juárez Ahorita son exactamente las 8 de la mañana 9 horas Chihuahua Ahora si gracias a Dios desayuné rico Una melé Sabrosísimo Gracias a Dios desayuné Gracias a Dios desayuné Pura minería aquí Pura minería 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 el viaje pasado hice lo que voy a hacer ahorita no viene nadie y me seguí atrás venía un tránsito y que me paran y estuvimos alegando diciendo yo que ahí no hay alto es ceder el paso mientras no venga nadie yo la llevo pues el señor dice no que es alto es alto, no es alto y me aventé como media hora discutiendo hasta que me dejó ir el señor ahí dice ceder el paso y si no viene nadie obvio que la llevas y si viene alguien tienes que hacer tu alto y ceder el paso al que la llevas la llevas ¡Vamos! ¡Suscríbete! Bueno, pues esto fue Canalea Y ahí seguimos